¿Cómo explicamos estas denuncias de la impresión presupuestaria? Y con la verdad, a ver, si hay algo que acá no miente son los números, la matemática exacta. Entonces en esto yo creo que uno tiene que ser muy técnico nomás, que a veces cuesta entender los porcentajes, los números, cualquier cuestión económica y financiera. Pero acá hay una realidad política por un lado y hay una realidad económica por otro lado. La realidad económica va ligada a una institución y la realidad política está vinculada a una campaña electoral que justo no me parece extraño estando a 10 días de las elecciones. Entonces por lo visto y lastimosamente acá se mezcló la campaña electoral con la vida de una institución. Vamos a lo económico y a los números que tanto cosas se han inventado en este tan corto tiempo sobre respecto al tema. La ampliación presupuestaria prevé las paritarias por el Consejo Liberante, nosotros en el año 2016 ejecutamos 300 millones de pesos. Esos 300 millones de pesos significa el 21,40% de los ingresados al municipio, que eso es lo que gasta el Consejo Liberante. ¿Cómo llegamos a los 300 millones de pesos? Y tendríamos que preguntar a las gestiones anteriores. Yo desde que asumí el 10 de diciembre de 2015 siempre cuestioné la cantidad de empleados de plantas permanentes con la cual asumía mi gestión, que incluso estaba, mi presupuesto era muy inferior a esos compromisos que se asumieron. Hice incluso en su momento el llamado a atención con respecto a los adicionales, los grandes sueldos que había, que el Consejo Liberante no podía pagar. ¿Quién trabaja en el Consejo? Es la realidad, ¿no? Trabaja en otras instituciones. Me ha acusado en ese momento, le llamé ño, que es otra cosa más, cosa que no lo voy a hacer porque no me consta, yo no sé, una vez que salen del Consejo Liberante y van a pertenecer a una restitución, supongo que trabajan ahí. Entonces, a partir de eso, yo traté de disminuir los gastos en esos adicionales, pero resulta que la justicia me sacó una medida, me dijo no innovar, terminamos todo en el Poder Judicial, la justicia me dijo eso no se puede tocar. Entonces, si yo heredo 750 plantas permanentes, la justicia me dice que no puedo disminuir el gasto. Entonces, algo que ya vi en la gestión anterior, entonces acá, tanto el Intendente como otros sectores del oficialismo, tiene que hacerse cargo de lo que hicieron el Consejo Liberante. Fíjate que en el 2015, la gestión anterior, ejecutó el casi 28% de lo ingresado por el municipio. Nosotros, meses después, en el 2016, ejecutamos solamente el 21,40%. Y con esta ampliación incluida para el 2017, vamos a llegar a gastar solamente el 20% del ingreso del municipio. O sea, significa que en dos años, bajamos 8% del gasto del Consejo Liberante. ¿Qué es lo que pudimos hacer en los lugares donde pudimos recortar para que el gasto no sea excesivo? Pero en esto hay que ser realistas. Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que produce su partido. Acá no es que un partido político nace un repollo de la noche a la mañana. Tiene un antecedente. Entonces, en ese antecedente hay que hacerse cargo de lo que hicieron en el Consejo Liberante y cuál es la situación que hoy atravesamos. Concretamente, la ampliación, si ejecutamos 300 millones de pesos en el año 2016, a 400 millones, que es lo que vamos a gastar en total en todo el 2017, hay un aumento de 26%. O sea, no es un disparate. Estamos hablando de 26%. 18% se cerraron las paritarias, que no estaba previsto en el presupuesto, porque le explico a la gente que el presupuesto se hace en agosto. Hoy, en este mes, yo estoy haciendo el presupuesto 2018. Las paritarias se negocian en marzo o abril del año que viene. Yo no soy una persona futurista y puedo saber cuánto se cierran las paritarias. Cuando encima las paritarias solamente las discute el intendente. O sea, el intendente se sienta con el sindicato, cierra una paritaria y me notifica a mí cuál va a ser mi gasto. Yo no puedo interferir en esa cuestión que denuncié 100 veces también en el Consejo Liberante. Entonces, yo tenía un 18% que no estaba presupuestado para este 2017 porque son las paritarias. Más un 8% que contempla toda la situación económica que atraviesa la Argentina, que nos perjudica a nosotros también y que no podemos llegar a fin de año si no hablamos de un mínimo de 26%, que es lo que pedimos. Vimos los justos y necesarios, fuimos extremadamente austero para poder cumplir solamente los compromisos que ya habían asumido gestiones anteriores, que yo no puedo dejar de pagar. Ahora, el municipio también tiene sus cuentas, ¿no? Y habría que empezar a hablar de qué es lo que va hasta el municipio y cuánto empleado tiene, porque la verdad que acá hacen un presupuesto de mil millones pero resulta que van a entrar casi dos mil millones de pesos. Y acá se le miente a la sociedad. Y acá hay una campaña sucia de desprestigio estando a diez días antes de las elecciones para confundir al electorado de la ciudad de Posada. Esa es la realidad. Y acá hay concejales que lastimosamente hoy quieren aprovechar y sacar un mérito político, un minuto de fama de los medios para confundir más a la sociedad y tratar de justificar o tener un minuto de fama por el trabajo que no hicieron en cuatro años. O sea, yo considero que lo que más representa de mi persona es el trabajo que hemos hecho en cuatro años. No que yo tenga la posibilidad de estar unos minutos más al aire, unos minutos menos, mintiéndole a la gente como hacen. Entonces, a ver, 2015 yo gano la presidencia con ocho votos, que fue el bloque opositor. 2016, gano la presidencia de manera unánime. Eso significa algo. Hay que mantener una coherencia. Mi vicepresidente primero, que es parte de mi gestión, es de la renovación, que es Fernando Mesa. El vice segundo es Daniel Amarilla, que es la oposición. Que fue el que empezó con el tema. Que fue el que empezó con el tema. A ver, si sos parte de la gestión, no entiendo cuál es el planteo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo puede ser? 2016 fue extremadamente criticado por el oficialismo cuando gano la presidencia. Pero resulta que cuando discutimos un presupuesto, fue aprobado de manera unánime. Cuando discutimos la presidencia de vuelta, fue de manera unánime, con el intendente presente sentado en primera fila. O sea, las cosas nos hicieron tan mal. Porque si no, ¿por qué terminan acompañando y votando? Vino el balance del 2016, se aprobó de manera unánime. Entonces acá no hay nada raro. O sea, acá no se hizo nada mal, ni tampoco se le está ocultando nada a la gente. Es la primera gestión del Consejo Liberante de toda la historia que todos los medios, y la gente hoy puede saber de las ampliaciones. Yo le pido a la gente cada memoria. Gestión anterior. ¿Se sabían las ampliaciones? Llegaron a pedir 5 ampliaciones en un año. Y la gente no sabía. Le ocultaban, le mentían. Hoy la gente sabe la realidad del Consejo. No es la mejor y no es la mejor. Pero lastimosamente no hemos llegado a una instancia crítica. El Consejo está atravesando una crisis muy difícil de que asumí. Me costó muchísimo poder acomodar todo lo que se pudo en este tiempo y lo que no queda por hacer. Pero obviamente nos han dejado un campo minado. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos el desafío de superar eso, de hacernos cargo también de la responsabilidad que nos toca ocupar ahora y buscar las mejores soluciones para los posadeños. Pero sin mentiras, ¿no? Sin campaña política de por medio, sin acusaciones infundadas, sin números reales, porque acá se distorsionan los números y la realidad. ¿También se dijo que ampliaste el número de empleados de plantas permanentes? Mentira. Yo no amplié ni un número de plantas permanentes. A ver, hay algo que los concejales desconocen. Yo planteo que cuando uno tiene la responsabilidad de administrar, tiene la responsabilidad de aprender. Y tiene la responsabilidad de leer y de aprender todo lo necesario para hacer una buena administración. Un concejal no puede salir a hablar sin leer previamente todo lo que compone en una administración, ¿no es cierto? Entonces acá están pecando de falta de información o falta de lectura, es lo que ellos plantean. Nosotros asumimos con 750 empleados de plantas permanentes, los cuales no se pagan a los 750. ¿Por qué? Porque hay empleados que sacan licencias sin goceaberes, como en cualquier trabajo. Sacan licencias sin goceaberes y a veces por mayor jerarquía también, que hay empleados que son del consejo y se van a un cargo en, por ejemplo, yo tengo dos empleados de plantas permanentes del consejo liberante que son directores de la municipalidad de la ciudad de Posada. Sacan licencias, pero son plantas permanentes. Entonces está bien, se paga 724, pero hay más que yo no le puedo eliminar la planta porque están de licencia. Entonces ellos dicen, no, había 724 y ahora se aumentó. No, se aumentó. La realidad es que hay un número en el medio que yo tengo que preservar esa planta, aunque no se esté pagando. Y al mismo tiempo tengo que presupuestar lo que se puede llegar a cerrar este año con acuerdos sindicales, con empleados del consejo liderante. El consejo liderante tiene un escalafón. Tiene empleados que son contratados en relación, que pasan a contratados en relación, con relación pasan a planta permanente y seguidamente. Es lo mismo que hace la municipalidad de la ciudad de Posada. Acá no hay nada de extraño. La municipalidad de la ciudad de Posada todos los años cierra con el suel empleados que van pasando de categoría. Yo lo único que tengo que hacer es preverla si existe la posibilidad de que yo tenga que acordar con el sindicato, con X persona, algunos procesos para que el empleado esté mejor. Nada más, que es mínimo. Pero acá hay 50 camioneros, no sé qué otra cosa más, que eso es todo absolutamente mentira. A ver, un empleado, nosotros somos el sindicato de camioneros, es cierto, yo pertenezco a camioneros. El candidato a ser nuestro pertenece a camioneros. Entonces acá claramente hay una campaña política de por medio. Primero. Segundo, los camioneros que nosotros defendemos, todos tienen trabajo. O sea, somos un sindicato que defendemos a trabajadores y camioneros. Entonces, ¿por qué motivo ingresarían al Consejo Liberante? Cuando encima un camionero hoy tiene un sueldo mucho más alto, ¿no? Por la actividad. Que realice más cuestiones más. Entonces es totalmente ilógico que ingresen 50 camioneros al Consejo Liberante. 50 personas que tienen trabajo y que tienen sueldo altísimo y que tienen grandes antigüedades en empresas de transporte. Ahora, ¿cómo se fue deteriorando la relación en la oposición? Porque hasta hace dos años estaban de acuerdo en casi todo el interbloque. Y ahora como que hay unas rispideces, estas cosas que salen desde la propia oposición. Esto pasa porque acá... ¿Cree que es por la campaña? No, obviamente, ¿no es cierto? La campaña es un tema fundamental. ¿Qué plantean muchos? Dicen, bueno, está bien, siempre fuimos todos aliados, pero en estos últimos meses todos competimos, ¿no es cierto? Y bueno, por lo visto la competencia arrancó antes, porque la campaña de concejal arranca mucho más adelante. En septiembre recién. Y posiblemente mucho de lo que estamos hoy ahí y que vamos a querer ser candidatos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede hoy? Todos empiezan a ver su campaña individual y ya no empiezan a prestar atención a las instituciones. Yo vuelvo a repetir lo mismo, fui muy criticado, extremadamente criticado en el 2016, pero gano una presidencia, una reelección de presidencia de manera unánime. En este caso, está pasando lo mismo, empieza que ahora se mezcla la campaña de por medio y al mismo tiempo tenemos el famoso truco del látigo de la chequera, ¿viste? Del municipio donde nos retienen prácticamente todas las órdenes de pago. Entonces, eso también pone un poco ansioso porque hay gente que no está cobrando, hay empleados que no están cobrando, hay pagos que no están saliendo, tenemos intimación de desalojo del anexo de la oficina, es decir, hay un complemento de cuestiones que hoy están pasando. Pero no es porque haya un error en el consejo, el consejo cumplió en tiempo y forma, el problema es que allá no se pagan. Y sobre todo la campaña electoral, claramente acá hay una cuestión electoral de una campaña sucia hacia un sector y que concejales y el propio ejecutivo que se quieren instalar tal vez en la sociedad con grandes mentiras. La última época, estamos ya cerrando la mañana, ¿quiere decir entonces que vos no sos el que va y paga el alquiler, por ejemplo, sino que tiene que aprobarte la municipalidad? Mira, te trato de hacer lo más corto posible. Para que la gente entienda, ¿no? La mayoría, todos fuimos al secundario, cuando fuimos al secundario, la maestra siempre nos enseñó la autonomía y la independencia de los poderes del Estado. ¿No es cierto? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Esa independencia hoy no existe. ¿No? La municipalidad, el poder ejecutivo. Nosotros somos el poder legislativo, deberíamos ser autónomos, algo que no pasa. Yo como presidente, la mayor autoridad del consejo liderante, no manejo cuenta corriente del consejo liderante, no tenemos tesorería, no tenemos contadoría, no tenemos cuestión de banco, no tenemos chequera, no manejamos plata. El consejo liderante no maneja plata. Yo lo único que firmo son un papel autorizando partidas que están presupuestadas. El que maneja la plata, el ejecutivo. O sea, yo puedo mandar la orden de que se pague, pero si el ejecutivo no paga, no se paga. O sea, nosotros no manejamos la plata. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque al no tener una independencia económica, no es muy difícil tener una independencia política. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que yo te digo, el látigo y la chequera, ¿no? Concentramos la cuestión económica y presionamos políticamente, que es lo que normalmente sucede en todos los poderes del Estado.